Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Como ya sabéis, en el día de ayer anunciaron un nuevo parche El GR6 Season 3.3 That, that, ¿no? Es punto en inglés, pero bueno Era lo que íbamos Iba a jugar esta mañana para el tema de, pues, Capcom, ¿vale? Lo malo, que como vais a ver justamente por aquí Solo está disponible este nuevo cambio de Capcom En el TS, y en el TS, pues, no juega ni el Tato, ¿vale? De hecho, no se puede jugar ni igualadas, ni partidas rápidas Mi idea era jugar una partida rápida Para así, pues, poder probar este personaje más a fondo, ¿no? Porque le ha hecho un rework A ver, un rework tampoco, pero un cambio bastante interesante ¿Cuál es? Literalmente que puedes poner las trampas en las puertas y ventanas Pero ya no hay límite de trampas que puedas poner Es decir, si quieres poner 5 trampas en la misma puerta, lo puedes poner He estado buscando en no igualada para ver si me encontraba partida Me ha dado 8 minutos y he dicho, pues, va a ser que no Así que vamos a verlo en personalizada Y luego lo jugaremos en caza terrorista para que veáis un poquito Cómo funciona el nuevo Capcom Así que antes de empezar, obviamente que le haría un buen ratito De 2.587 likes Tal cual, ¿por qué ese ratito de likes? Pues no sé, la verdad, de hecho es un nombre bastante feo 2.587, pero bueno, me gusta Me gusta, la verdad Mi gente, un placer, ya sé que sí Vamos a ver el nuevo Capcom Estraope, será una caca Será lo más chistado que han podido hacer en mucho tiempo Lo veremos, a continuación Ayer, como ya sabéis, en el parche este que, bueno, que pusimos en el canal tal y cual Pues se vio como, de forma obviamente exagerada Podían poner 18.000 millones de trampas en la misma puerta Actualmente, como ya sabéis, solamente tenemos 5 trampas Que haber solamente 5 trampas a 60 de vida Cada vez que le pega a alguien Joder, bastante guay, eh Vale, vamos a probarlo Vamos a ver cómo sería No sé, me voy a poner más arriba Más abajo sí Sí, más abajo sí A ver, está A ver, esto como tal Es una locura ¿Se veía como un laseacito? Sí, pero solo el de principio A ver, esto como tal Visualmente, sí Visualmente queda guapísimo ¿Vale? Porque es así Visualmente queda guapísimo Estamos en plan, joder, mira que chulo, no sé, no sé cuánto Vale trampa mortal ¿Qué pasa? Que en el momento que se activa uno Se activan todos ¿Qué significa? Que es un poco absurdo, ¿no? Porque sí, bueno, luego voy a comentar una idea Que tuvo un suscriptor Que además era bastante buena Y es que en este caso Cuando se activa una, se activan todas Pero a ver, si cada una quita 60 de vida ¿Qué vas a quitar? 6 por 5, 30, 300 de vida Con 2, 3, ya matas Es decir, vas a desaprovechar Como tal, la idea me parece muy guapa Muy buena De hecho, me parece muy chetada ¿Por qué? Porque tú en lugar de hacer esto ¿Vale? De poner aquí Voy a ponerlo justamente así En vez de poner 5 en un lado Pero esto se quitan súper rápido No me he dado cuenta nunca, la verdad En vez de poner 5 en el mismo lado Pues pones literalmente 2 allí Pones otras 2 por aquí ¿Sabes? Literalmente pones 2 en cada puerta Y así vas a hacer que Ten en cuenta, gente Mi operador Lindaje 2 Tengo 110 de vida O sea, ya solo con esto me mataría ¿Vale? Si fuera atacante Un blindaje 1 Me hace lo mismo Porque tendría 100 de vida Un blindaje 3 Diría que ya no Porque tendría 115 125 125 si no recuerdo mal Lo suyo es poner a partir de ahora Yo creo que 2 en cada puerta ¿Vale? Todavía te aseguraría uno Para ponerlo donde dése la gana Que igualmente Puedes ponerlo como de costumbre ¿Vale? Uno en cada puerta ¿Vale? Y pues así vas Optimizando más Más trampas Porque Es cierto O sea Yo soy de esas personas Que siempre se comen estas trampas ¿Vale? Pero sí que es cierto Que cuando por ejemplo Las pongo yo Pues rara vez Se las comen ¿Vale? ¿Por qué? Pues ya sea porque son demasiado visibles O por cualquier motivo ¿Vale? Un truquito que he visto ¿Vale? Que bueno Me dejé un suscriptor en el día de ayer Lo siento por No decir tu nombre Es que no me acuerdo La verdad Simplemente pide el comentario Pero no Creo que le di me gusta De hecho Le di un corazoncito Pero no me acuerdo ¿Vale? Sería de poner Una trampa por fuera ¿Vale? En plan super visible Para que el enemigo Lo quisiera afuera Romperla Y así ya Intuirse que no hay ninguna más ¿Vale? Porque al principio Vamos a aprovecharnos de eso De que la gente Este cambio Pues va a tardar En acostumbrarse ¿Vale? Va a haber una trampa La rompe Va a seguir como si nada Y ¡Pum! Boca y atún Has muerto Tal cual Te lo digo Como idea es bastante buena ¿Vale? Hay que jugar un poco al despiste Ver O mejor dicho Poner algo De forma tan visible Que realmente tu trampa Este totalmente oculta ¿Vale? Es bastante buena ¿Vale? Porque como veis Vamos a hacer una cosita Esto se puede hacer tanto En puertas como en ventanas Déjame coger un segundillo Ahí está Se pueden poner en ambos lados ¿Vale? Como habéis visto Esto se puede poner tanto En un lado En el otro E intuyo que también Se puede poner Aquí Sí ¿Veis? Incluso en el mismo lado Queda guapo Imaginaros que estos, gente Con el antiguo láser que había ¿Vale? Que era súper rojo ¿Vale? Que se había un montonazo Pues imaginaros eso Pero esto lo hemos puesto entre medias A ver si puedo poner Justo una altura de arriba Esa aquí A ver Vale, sí Justamente lo hemos puesto A la misma altura Perfecto Vale, imaginaros el láser súper rojo Como si fuera una runa En ese sentido A ver, pues No caería en nadie ¿No? Literalmente Pero bueno ¿Qué os parece? Así de primeras Es cuanto menos interesante Tanto curioso A mí esto me parece bastante OP Bastante chetado Por el hecho de que A ver Los suyos ponedlo en puertas ¿Vale? Porque es cierto Los suyos ponedlo en puertas Pero también puedes ponerlo en ventanas ¿Vale? Además como de costumbre ¿Vale? Pones uno por aquí Pones otro por aquí Y con que Bueno Y si entra una Maru Pues una F por ella ¿No? Por Cita La verdad Vamos a ir a la zona de abajo Para ver un poquito Bueno, no De hecho vamos a hacer una cosita Porque aquí no podemos probarlo mucho más Vamos a ir a caja de terroristas Vamos a probarlo contra 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 ellos ¿Vale? De normal Pues van a morir Joder Que guapo el poder este Tú no me voy a dar cuenta Que chulo la verdad Esto es el banco ¿Verdad? Si, esto es el banco antiguo ¿No? Me parece Me lo acabo de inventar No lo sé La verdad Me acabo de fijar en eso ahora Sinceramente Pero si me escucháis un poco raro O que me fisio al respirar Es que estoy costipadillo ¿Vale? Tengo unos mocacos ahí Todos interesantes Pero bueno Por ejemplo Aquí Joder Pues lo suyo Es que claro También depende De donde vayas a poner las puertas Y tal O sea la trampa de las puertas Pues yo que sé Pones uno A ver Espérate Bueno claro Si lo pondrías por aquí No lo suyo creo que son dos puertas Gente Vale vamos directamente Hacia caja de terroristas Así que Let's go Obviamente dejadme en los comentarios Como opináis No sé que os parece todo esto Que opináis al respecto Del nuevo capan A mi me parece lo más chetado Que han puesto en mucho tiempo Personalmente Personalmente me parece Algo bastante locuero Y Y lo veremos en partida Obviamente cuando se pueda Porque ya sabéis que los TS No buscan partidas Y si busca Pues tarda 20 minutos en contrapartida Imaginaros que me tarda O sea que me tarda 20 minutos en contrapartida Y luego me mete en ataque Sabes que es en plan Joder No voy a poder jugar ni siquiera Con Capcom como tal Porque serán menos rondas Mi gente Vamos a caja de terroristas Lo único malo A ver que realmente no es malo Entiendo que es por temas De equilibrio del juego Vale es que sí Puedes poner ahora Todas las trampas que tú quieras A la misma puerta o ventana Pero claro Solamente tiene 5 En mi caso ¿Pondría más trampas? No la verdad es que no gente 5 creo que está bastante bien La verdad Y además con este nuevo bufeo Porque es un bufeo Y muy importante Y como ya he dicho Me parece una locura de bufeo Me parecería demasiado roto Que tuviera Joder Es que en la imagen Que nos enseñaron La gente de Ubisoft No coño Pero había 32 trampas Es en plan Me cago en la mente Que te parió 32 trampas Puestas en la misma puerta Es en plan Joder Me parece una locura Vale vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a reforzar Obviamente un poquitico ¿Vale? Para que no atravesen Las paredes y tal Como tal ellos Lo pondremos en la Pero todo ¿Habéis visto que la interfaz De esto es mucho más pequeñita? Me gusta A mi me gusta Me parece mucho más limpia La verdad Vale vamos a ponerlo Porque seguramente Vengan por aquí También pueden venir por abajo Incluso por las ventanas También van a venir Vale vamos a poner Dos en cada una Incluso puedo ponerla aquí Es que claro Aquí no van a entrar Claro es que hay el caso ¿Dónde cojones Vas a poner las trampas Como tal? ¿Sabes? Ellos no las rompen ¿No? O sea ellos como tal No rompen las trampas ¿No? Vamos a poner dos en cada una Pero esto se acaba de poner Ya en la fase de acción En principio Vamos a poner dos aquí En la puerta doble Aquí dos que amigo Verá Para que no entre directamente Ninguno por aquí ¿Sabes? ¿Ves? Como que No sé Por tema de De Simetría y tal Me gustaría que pusiera Uno más ¿Sabes? En plan En vez de tener Cinco Que tuviera seis Pero más que nada Para poner dos y dos y dos ¿Sabes? O sea todos dos y dos No me da así la pillo ¿Verdad? No Sus suministros están completos ¡Eh! ¿Dónde viene el amigo este? ¡Ah! Tontito Que no se escuchaba Ahí Mira A ver Ahora sí que se escuchará pelear ¡Amigo! Dale bien A ver A ver si viene ahora El tío este por aquí Claro Es que Pues va a pasar Lo que tiene que pasar ¿No? Que al momento que Están dejando ya desde allí ¿Verdad? Va a pasar Lo que tiene que pasar La gente Que al momento que pase Alguien por una puerta Pues va a reventar En mil pedazos Porque es así Eso te voy a decir ¿Qué vida tienen ellos? O sea igualmente Esa es ¿Tienen cien? Yo que sí ¿No? Porque claro Nunca se ha sabido Que blindaje tienen estos tíos Porque como que Daba un poquito igual El blindaje como tal Esa es Gente ¿Qué os parece así De primeras El nuevo O sea el nuevo Feo Estoy leyendo todos los comentarios O bueno La gran mayoría de comentarios y tal Y me gustó Sobre todo me gustó Esa idea De hacer ese mini Mini baiteo ¿No? Porque es en plan Vale te pongo una trampa al revés Vas a decir Jaja vaya el noob Ha puesto la trampa al revés De hecho esto en rango bajo Va a destrozar Porque es así ¿Vale? Y es en plan Jaja Una trampa No pasa nada Pasas ¡Pum! Y de repente ¿Cómo? ¿Qué? Típicos memes ¿Sabes? De que apareces así Un poco muertillo en el cielo En plan Uy ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien amigo? ¿Todo bien? Sí, así es Pero me parece raro Que no haya música Ya con el Con las fases estas Me parece bien Porque bueno Mucha gente se quejaba Sobre todo cuando quedaba poco tiempo Que se ponía muy nervioso y tal Y fluía mucho Pero en plan Joder pues ¿Qué más da? En lo chulo De que hay poco tiempo Pues da igual Pues tienes que No sé Motivar más y más En plan Yo qué sé Está bastante guay Lo malo de las cajas terroristas Es esto A ver Lo digo Me hubiera molado y mucho Meterme en partida Pero es que no busca partida De hecho Lo visteis por el vídeo ayer Tardé 15 minutos en encontrar partida ¿Vale? Y no me encontró Y eso en el servidor No es normal Imagínate en el servidor Del TS Que no lo jugábamos Ni tanto Vamos a meter ya Vale Se acaba de meter para allí 3, 2, 1 Mira a ver Cómo dispara tú Ah, tenía el escudo Por eso me pegaba tú Bueno, a ver Tampoco igual por el ángulo A ver Más de cargar Que nos violeten Aquí un poco Herculis Aquí no va a venir Reanimamos aquí A nuestro amigo Antoniette Dispare perro Siempre me ha encantado Este puto arma Gente What the fuck Qué cojones Qué locura de arma Esto digo No le he pegado Ahora sí Thank you, amigo Thank you, thank you Pero bueno Gente, lo he dicho Me hubiera molado muchísimo Traerlo en partida Porque, joder Está mucho más No sé Es más A todo el mundo le gusta Matar a jugadores como tal ¿Vale? Y en los juegos también Capa Pero no quedaba otra ¿Vale? De hecho había quedado con Pablo Para que os lo sepáis Había quedado con Pablo Para jugarlo en personalizadas ¿Vale? Pero a la hora que él va a poder Yo no voy a poder Y todavía no se lo he dicho Pero bueno Luego se lo diré Porque es en plan Joder Pues vas a tener que grabar Literalmente como voy a hacer yo ¿Por qué? Porque no encuentro la partida Es un poco triste Porque encima A ver Si de por sí los TS No se juegan Que son los líderes de prueba Si de por sí Te pones a jugar por la mañana Mucho menos ¿Vale? En mi caso Yo no hubiera quitado El no igualadas O sea No hubiera quitado Perdón el casuales Y el otro Hubiera quedado solamente El modo partida rápida Porque literalmente Es esperar mucho tiempo O sea Yo creo que la gente Simplemente por ver Que va a ser una partida Que va a durar 40 minutos No se va a meter a jugar A los TS Vale, si pones unas partidas rápidas Una casuales Ya sabes que va a ser Mucho menos tiempo ¿Sabes? Voy a ir peleando Alguien más aquí Pues mira Vamos a ir ya Para ellos directamente Esto es un escudito ¿Hay otro más? No Vale, vamos a ver Para dónde vienen estos Vale, bien para atrás Aquí amigo Esa eh Esa eh Madre mía Como se escucha el rapeleo Se escucha bastante fino Señores Se escucha bastante joya La importancia Es saberse todos los mapas Y el tema de las alturas De las cabezas Gente En plan Saberse que si vas a disparar A tal posición Es a la altura De tal De la cabeza Porque por suerte Todos los personajes Aunque vosotros creáis que no Todos los personajes como tal De altura son iguales Vale O sea no hay mucha diferencia Entre el personaje más bajo Y el personaje más alto En el juego O sea dentro del juego como tal Luego ya a nivel de lore A nivel de historia A nivel de Físicamente fuera del juego Si Vale Mozi creo que es de los más pequeñitos Y es el hecho de los más altos Pero lo pones en el juego Y tampoco hay Esta diferencia como debería haber ¿Sabes por qué? Para mantener la altura cabeza Aquí siempre va a estar una cabeza Sea el personaje más alto O más bajo Está bien que lo hagan así Vale Obviamente luego no tiene mucha concordancia Con el juego como tal Vale Pero bueno Pues es lo que hay Mi gente Vamos a dejarnos Con este videito Por aquí Obviamente dejadme en los comentarios Que opinas al respecto De este nuevo cambio Si queréis que pruebe Algún otro cambio Joder Pues este era el más visual Y es el único que podía jugar aquí Vale Porque los demás creo que no son Tan así La verdad Y bueno Es que no me quedaba otra Vale De hecho Lo siento mucho si tengo que jugarla así Pero así No sé Para hablar un poquito de todo esto De cómo funcionaría De cómo ¿Sabes? Por cierto El tema de poner más trampas El tema de poner más trampas en las puertas Y lo he dicho En plan Con poner dos es más que De sobra ¿Sabes? Si pones tres Es desperdiciar la verdad Porque es así En plan Tienes cinco Pones tres años a puerta Joder Vas a matar Pero bien matado a uno En plan Vas a matarlo igualmente con dos A no ser que son blindas de tres Pero bueno Entonces sería demasiado Cuidado amigo Ahí está Vale Me quedan cinco Pues ya acabamos esta partida La verdad Debería venir ya por allí Ahí lo tenemos Ahí me he mudado a uno Se ha ido el perro ¡Eh! Mira, cabrón Cómo lo tiran de rápido, eh Bueno, también es cierto Que llevan ya uno de tiros pegado al pobre ¡Eh! ¡A pistola! ¡Pero te acabas de flipar! ¿O qué? Ah, que no Ahí me ha cargado de atrás Vale, me quedaría uno Voy a venir justamente para aquí ¡Esa es! Pues gente Ahora sí que se me despido Un placer El reto de 2587 likes Pues os lo paséis si queréis Por los huevos Vale, entre tú y yo Dadle un like que os dé la gana Si son más, pues mejor Si son menos, pues en lo que hay No pasa absolutamente nada Lo entiendo por haber grabado esto Sí, pero es que si no No podría haberlo traído Vale, lo he dicho Tarda mucho tiempo en buscar Y si es que encuentra Que esa es otra La verdad Es al mismo me pego 30 minutos de una partida Para nada Vale, buscando una partida Pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!